Muy contentos, es nuestro cuarto festival gastronómico y folclórico de México. La gente ya espera con ansias que llegue septiembre, octubre y noviembre para deleitarse de todas las riquezas culinarias que ofrece nuestro país. Esa gran diversidad de platillos que ofrece México para el mundo entero y para nosotros los mexicanos es realmente increíble. Es una riqueza culinaria la que tenemos y que en muchas ocasiones ni siquiera la apreciamos. Aquí en el restaurante Zarape, cada fin de semana de septiembre, octubre y noviembre tendremos las especialidades gastronómicas de 13 estados de la República Mexicana. Este próximo fin de semana, sábado 15, domingo 16, la gastronomía de Puebla con sus tradicionales chiles en hogada, los moles poblanos. Bueno, sería interminable de platicar cuántas cosas, riquezas culinarias ofrece el estado de Puebla como muchos otros estados de México. El folclor, por supuesto, la artesanía poblana estarán presentes aquí. Tuvimos la gastronomía oaxaqueña con los tacos de chapulines, con el mole oaxaqueño, con las tlayudas, en fin. Sentirnos muy orgullosos de esta riqueza culinaria que tenemos y que los esperamos aquí en el restaurante Zarape durante todos estos tres meses, cada fin de semana, el folclor y la gastronomía de estos tres estados de la República Mexicana.